¡Suscríbete al canal! 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 Y anochecer, hoy lo ocupa otra mujer Las palmas, las palmas, las palmas arriba Y esto es cumbia Vamos, vamos fantástico arriba Quiero ponerme a beber y un cigarillo fumar Por la mujer que mató mis sentimientos iré a buscar Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flora hermosa que algún día te marchitará Las palmas, palmas, palmas Es mi condena por vivir pensando en ti No sé lo que hago por vivir pensando en ti No es mi capricho, ni es mi condena Y no hay manera de que te alejes de mí No es mi capricho, ni es mi condena Y no hay manera de que te alejes de mí No hay manera de que te alejes tú de mí Tú te quedaste llorando cuando me alejé de ti Y mi corazón sangrando, sin ti yo no sé vivir ¡Hey! 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 ¿Por qué te fuiste vida mía sin decirme adiós? ¿Por qué te fuiste vida mía sin decirme adiós? ¿Qué tristeza? ¿Qué tristeza en mi alma y dolor en mi corazón? ¿Qué tristeza en mi alma y dolor en mi corazón? ¿Dónde estás Ida Mía? Que te busque y no te encuentro, ¿dónde estás? ¿Dónde estás Ida Mía? Que te busque y no te encuentro, ¿dónde estás? ¿Dónde estás Ida Mía? Que te busque y no te encuentro, la palma, la palma, la palma Somos los hermanos Aguila, tocando en vivo En el escenario mayor, Miguelito Llanar, los hinchas de River, los hinchas de Boca, las mujeres solteras esta noche. Palma, 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 palma. ¡Mueva! 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 ¡Arriba! ¡Fantástico! ¡La boquita de progreso! ¡Vamos eléctrica! ¡Arriba, arriba! ¡Mueva! 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 Seguimos, seguimos bailando, tocando en vivo, por la 106.5, el teme de los Andes, los hinchas de Boca. ¡Aúnica, los hinchas de Boca! ¡Arriba, arriba, arriba! Para Marcos Chávez que está cumpliendo años, de parte de los brujos de San Ignacio. ¡Vamos, Lourdes! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos todos los burrujos de San Ignacio! ¡Arriba las palmas, 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 palmas! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Salud muy especial para Lorena que está cumpliendo años! ¡Vamos las chicas de Chihuahua! ¡Vamos Pamela! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Juega, juega, 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 juega! ¡Vamos las chicas de la barra, fanáticas, arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Adiós, familia Díaz! ¡Familia Díaz! ¡Bien, saludo para toda la gente! ¡Que está escuchando a la bebe Chihuahua! ¡Rosario de Nerma! ¡Vamos las encapuchadas! ¡Seguimos con más cumbia! ¡Este es cumbia! ¡A BIG NERA! Arriba, 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 arriba Vamos los borrachos Vamos los brujos de San Ignacio Arriba, arriba Vamos Chaco Eso, Chaco, cojudo Este es el ritmo para bailar, para cantar, para saltar Este es el ritmo para bailar, para cantar, para saltar Que levanten las manos todos los borrachos Que levanten las manos todos los borrachos Y que canten conmigo Y que canten conmigo Que levanten las manos todos los borrachos Haciendo pa'l maché Haciendo pa'l maché Haciendo pa'l maché Haciendo pa'l maché Arriba, 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 arriba ¡Nos vamos pa'l cártero! ¡Arriba! ¡Che, che, che, che! ¡Baila, baila, bajita! ¿Por qué será que te amo tanto? ¿Por qué será que no puedo vivir? ¿Por qué será que te amo tanto? ¿Por qué será que no puedo vivir, si tú no estás aquí conmigo? Amor, desde que te has ido, mi corazón ya no es el mismo Y me pregunto, ¿dónde andarás? ¿Quién será el dueño de tus besos? ¿Por qué será que te amo tanto? ¿Por qué será que no puedo vivir? ¿Por qué será que te amo tanto? ¿Por qué será que no puedo vivir, si tú no estás aquí conmigo? ¿Qué, qué, 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 qué. ¿Quién será el dueño de tus besos? Para todos nuestros fanáticos, el grito de las mujeres solteras. Sí, 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 sí Vamos San Ignacio, vamos los brujos, arriba Vamos Villa Primavera, en Capuchá del Carmen Cada vez que me acuerdo de ti Se me llenan los ojos de frío Por aquello que un día fue mío Y hoy no es así Cada vez que me acuerdo de ti Tu fantasma se mete en mi cama Y algo adentro de mí se derrama Solo por ti Si no fuera por esta canción Ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión De que la escuches y vuelvas a mí Una y mil veces cantaré Porque no muera la ilusión Y donde quiera que tú estés Me escuchará tu corazón Una y mil veces cantaré Aunque me llegues el amor Mi vida estoy seguro que Mi vida estoy seguro que Dijo muy solos no dejará Porque papá y mamá se van para el cine Y hasta la madrugada no volverá Pero mi timidez no tiene remedio Y ella quien me conoce Y ella quien me conoce Empezó a atacar Pero que quiere la chora Lo que quiere la chora Lo que quiere la chora Lo que quiere que la abrace Seguimos Y ya lo verás No encontrarás Nadie Quien escupe mi lugar Ya lo verás Te darás cuenta Que no hay nadie Que no hay nadie Como yo Ya lo verás No habrá olvido Y en tu mente yo estaré Porque yo fui Un hombre bueno Con puros sentimientos Amor primero Nunca podrás olvidar Soy cicatriz Y me llevas en tu cuerpo Y sufrirás por mí Vas a querer volver Y así sabrás Que un gran amor Jamás se olvida Y sufrirás por mí Vas a querer volver Y así sabrás Que un gran amor Jamás se olvida Que un gran amor Jamás se olvida Seguimos Seguimos Toda la noche Toda la noche Y me llaman Para olvidarte Mi amor Yo no te puedo olvidar Te llaman En mi corazón Cuántas Hace besándome Pensando que te olvidaría Pero cuando más Pero cuando más no me borracho Y es porque te quiero Y es porque te quiero Yo vivo Tomato chiquita Bonita Y es porque te quiero Seguimos Seguimos Con cariño Para todas las chicas De la barra Fanáticas Vamos chicas Vamos los brujos De San Ignacio Cerrillo Ya lo nuestro ha terminado Y si no supieras Todo lo que voy a sufrir Mi amor Yo te amo a ti Sin ti Mi amor No sé vivir Si no supieras Si no supieras Lo que voy a sufrir Mi amor Yo te amo a ti Sin ti Mi amor No sé vivir Si no supieras Vamos a cumbia Si escucha el rumor del tambor Y la gaita alegre le suena Si escucha el rumor del tambor Y la gaita alegre le suena En las noches de luna En las noches en lunas se van a bailar las morenas A yo quisiera alegrar y volar hasta el ceja de un tropical Ya la rumbia va junto al mar y con mi morena gozar A yo quisiera alegrar y volar hasta el ceja de un tropical Ya la rumbia va junto al mar y con mi morena gozar ¡Umbia! ¡Ey! 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 ¡Eh! 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 Tus patas ya no han pasado a lo lejos se va yendo También ya pasó el venao y tu mujer en la casa A otro besa y abraza Ahora vas a ser goleado El pata ya no ha pasado A lo lejos se va haciendo También ya pasó el penao Y tu mujer en la casa A otro besa y abraza Ahora vas a ser goleado Por eso te digo no te descuides Si vienes al baile a traer tu mujer Por la de que sola no seas confiado El pata no duerme, vas a ser goleado ¡Ustedes! ¡Gonfió! ¡Gonfió! ¡Eso le pasa por descuidar! ¡Gonfió! ¡Gonfió! ¡Eso le pasa por venir acá! ¡Hey! 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 ¡Y este es tu cumbia! ¡Aquí! ¡Mira! ¡A vos chiquis! Ya me dijeron Que andas hablando mal de mí Y que te burlas Porque según te lo han contado Y que te ruego vaya que imaginación Y que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas Yo no camino para atrás como un viejo Ya te conozco Ya te conozco y sé que no Un beso y de personas como tú Ya no me dejo No te creas No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día Como antes Se me llenaron las heridas con tu cor Y mi borracho volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Te lo pido por favor ¡Hey! 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 Gracias.